Un día más te doy la bienvenida a mi canal de recetas Carolina Cocina Si quieres ver cómo preparo un arroz blanco en el microondas de manera fácil y limpia, quédate a ver el vídeo Tengo por aquí un ajo y lo voy a pasar por el prensa ajos, también lo puedes picar a mano Lo coloco en un recipiente apto para microondas Añado un chorrito de aceite de oliva, una cucharadita más o menos Lo remuevo ligeramente Y lo voy a tapar con una tapa para microondas, también puedes poner papel film Y lo llevo al microondas durante 3 minutos a 800 vatios Añado el arroz Si deseas que el arroz te quede suelto, deberás lavarlo previamente A mí me gusta que quede un poco cremoso, así que lo he colocado tal cual Añado también el agua y sal al gusto, en mi caso un poco menos de una cucharadita Lo remuevo todo muy bien Lo tapo y de nuevo lo llevo al microondas Esta vez entre 10 y 15 minutos a 800 vatios Sacaré cada 5 minutos para remover Aquí han pasado los primeros 5 minutos Remuevo, tapo de nuevo Y me lo vuelvo a llevar al microondas Aquí han pasado ya otros 5 minutos, 10 en total Veo que todavía le falta un poquito, así que coloco la tapa y me lo llevo al microondas 2 minutos más Y para mi gusto así está perfecto A partir de los 10 minutos tendrás que ir controlando cómo está tu arroz Y dejarlo un par de minutos más si es necesario Ya sabes, otra forma de preparar el arroz blanco Nos vemos en el siguiente vídeo, chao